Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es mi programa favorito. Digo, cuando me siento de algo en tu morada, pongo un canal que se llama Chulita TV y esa vieja me levanta el ánimo a mí. Me pongo a reír y estoy pensando, qué vieja más chiflada, qué vieja más loca, pero me alegra el día, digo yo, yo misma. Pues sí, mis chulas y mis chulos, ¿cómo está cada uno de ustedes, mis amores? Mire yo, este, limpiando mi salero. Al fin, mire, usted me tenía, ya hace tiempo había comprado una mentada sal rosada, que parecía como que era tierra de, como que era tierra blanca. Allá en El Salvador hay una tierra que así se llama, tierra blanca. Y este, al fin se me terminó ya. Entonces lo voy a llenar de salita, pero ahorita estoy cosiendo unas patitas de puerquito, usted. Mira, estoy cosiendo, mire que voy a cortar hierbabuena. Ay, estoy cosiendo patas de cuche. Y ahorita voy a hacer patitas de cuche entomatadas. Patitas de puerco entomatadas. Pero mire, haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Ahorita lo que quiero es ir a... Ay, sacar un guacal de aquí. Aquí tengo todo el guacalero. Echar agua, para ir a echar agua a los pajaritos. Va a creer que ayer llovió. No, antier creo yo, pero se fue al norte, mamayita. Porque antier, ayer y ahora, he pitiriteado de frío. Un frío bárbaro. Estoy cosiendo patitas. Y estoy, y fui a cortar hierbabuena y me voy fijando, mamayita. Que ni una gota de agua tienen las palomitas. Aquí vienen unas palomitas. Mira, qué chula, allá del otro lado. Y quiero comprar una fuente, otra. Pero para allá, para ponerles agua a los... Mire, secando bien el botecito. Coserles este... Oiga, es que estoy con ese pendiente de estar cosiendo las patas de las mentadas. Escuche, aquí las tengo. Tengo que ir a comprar, tengo que ir a Lousa a comprar una bolsa de tierra. Mire. Aquí las coso afuera. Pero ya les eché... Ah, orégano, me hacen falta. Mire. Aquí las cosí, solamente les he echado cilantro. Hoja de... De esta de... Hoja... He echado cilantro. Le he echado hierbabuena. Hoja de la urel. Sal. Mire. Póngale ritmo, mi gente. Le he puesto sal. Un poquito de orégano. Me voy a estar cosiendo las mentadas patitas para hacerlas entomatadas. Como estas animalas. Aún altura, que mi conciencia ni a ustedes. Durísima. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es echarle agua a mis pajaritos. Mire, es que tengo una guacalada de agua. Tengo una guacalada de agua. Vamos a ver, no es agua caliente. Vamos a echarle agua a los pajaritos ahorita. Mire que chulo está. Ay, pero... ¡Ay, sí! Y a la alergia como está de yuca, mamayita linda. I'm sorry que no los puedo llevar hasta afuera. Aquí tengo el agua. Ay, no me cae. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ya le puse su agüita. Mire. Ya les puse... Ay, perdón. Ya les puse agüita. Y allá tienen comida. Y no tenían agüita. Mire. Ya tienen agüita. Y aquí tienen comidita. Ay, mi palometa. Che, mi güey. Mire qué lindo está el palo. Ya está echando sus hojitas. Mire qué precioso se ve. Aquí tiene todavía comidita. Mire. A mí me gusta echarles comida. Mire. Ya tiene el agüita. Mire. Mire los tulipanes que compré la vez pasada. No me han echado flor. A ver si... Pero al menos ya sé que revivieron los contagiosos. Mire cómo está aquí afuera. Mire los otros. Ya les voy a echar. Pero ayer, antier, llovió. Mire. Ya les vamos a quitar todo ese montarrascal que hay para limpiarlos. Mire el palo qué bonito. Precioso. De ver. Está la hojita bien tiernita. Mire. Al fin. Es que de un día vi que se metían las palomitas. Que como ellos saben que yo les pongo agua. ¿Ni? Y no había. Qué preciosura. Mire. Está bien tiernita ya. Ya va. Mire el color. Qué bonito. Qué bonito. Mire mi mora no ha salido todavía ni a usted. No ha salido la mora. Aquí acabo de venir a cortar la hierbabuena. Mire. Buena corta de hierbabuena. Mire. A ver en qué mes se me da la. Mire. La que salió bien chula es esta. Mire. Mire. Bien chula. Esta ya es el segundo año que me va dando. Porque estas son camotes. Pero rápido se va a secar. Echa una flor. Creo que es amarilla. Y algunas veces blanca. Mire. El vástago de rosa que sembró Rafael de un gran montón que sembró. O esa se pegó. Y a ver cómo nos va. Que el día les echó veneno. Pero todavía no han floreado. Mire. Este cojollo está malo. Creo yo. Mire. No han floreado todavía. Pero a ver. Yo creo que quiere otra. Otra. Otro poquito mate. De veneno. Parece animalito. Es una mosca. O araña. A ver qué era. Ya le vine a echar. Agüita. A los pajaditos. Es mi otra pajadita. Es mi gota pajadita. Es mi gota pajadita. Ay mi chile poqueta. Ay mi chelosa. Ay donde chelosa el ojo. Ay no anda chelosa. Ay no anda mi chelosa. Ay chula. Mi mami está vigiando cada vez que salgo niña usted. Andan vigiando. Mire que bonito usted. A cambiar me voy. Y vi esto que ya hace tiempo me lo regalaron. Mire. Dice. Mi perfecta madre. Tu corazón es grande. Tu cariño es puro. Quieres lo mejor para mí. Dice. Y tú preocupas por todo aquello que está pasando. Me amas. Incondicionalmente. Si pudiera elegir una mamá. Te elegiría a ti. Eres mi perfecta madre. Te quiero. Y aprecio más de lo que sabría expresar. Esto a mí me lo regalaron. Ya hace tiempo. Ajá. Bonito. Bonito. Mira cambiar. Bueno no mi chula. El Rafa me mandó a comprar una cosa de esta. Compré una. Pero no era así para arriba. Sino que la compré las dos a un lado. Y es que tiene que llevar las dos cuestiones para arriba. Para arriba. Estos son los que. Ya el Porsche. Ya está lo eléctrico. Está bien bonito. Mira el montón de chunches que hay. Ay. Y también es este que compré yo aquel día. Mire. Entonces lo voy a regresar. Tiene. Me dijo Rafa que tienen que ir dos palitos. Aquí. Uno aquí. Este está bien. Los estos están mal. Entonces. Y también voy a comprar una bolsa de tierra para trasplantar esta plantita. Ya miren. Y a usted. Pobrecita mi chula. Me han ganado. No sé si puedo sacar dote aquí. Voy a traer la tierrita. Voy a comprar mi saquito de tierra para para trasplantarla. Para que me hagan así de bellas y hermosas. Dije Rafael. Esta mesa ya no va a ser para comerme. Dijo. Ya va a ser para poner plantas. Me dijo. Cabale. Dije yo. En la mano vamos a comer. Le dije yo. Contale. Tener estas linduras. Va niña. Mire. Chulada. Chulada corazón. Pero ahorita voy a comprar la tierra para trasplantarla aquí. Y aquí la voy a dejar adentro. Mire vine a traer tomates. Y estoy viendo que grande están estas fresas. Mire. Estarán dulcitas digo yo. Mire que chulada. De fresas. Bien grandota. Pero yo no sé si va a querer la María José. Mire. Qué grande de fresas. Mire qué grandota las fresas. Van a llevarme estas. ¿Cuánto vale? Chumbo. A dos por cinco dólares están. Ajá. Me la voy a llevar. Mire. Mire qué grandota. Sí me la voy a llevar. Qué grandes están. Sí. Entonces guau mi gente. Mire qué grandotas. Mire esta. Qué grande. Guau. Me voy a llevar otra. Dos por cinco están. Mire. No todo el tiempo es esta oferta mamá. Para hacer un chocofresa. Mire después de la fresa. A noventa y nueve centavos. Están los chiles amarillos. Mire. Y el pimentón rojo. Mire. Qué bonitos los chilotes. Ay me voy a llevar un. Ahora que están a noventa y nueve centavos. Cada uno. Me voy a llevar uno. Un. Oh aquí están. Y será que estos de la bolsita valen igual. Ah. Mire. Un rojo y un amarillo. Dos dólares. Ah no. Pero aquí dice. Dos noventa y nueve. Dice. Y solo dos animalitos. ¿Qué? No mejor un divedual. Uno dólar. Más un dólar. Dos dólares. A dólar el chile. Noventa y nueve centavos. Ahí dice pues. Pero esto era que lo que venía por los tomates. El tomate cuesta uno treinta y nueve la libra. Mire. Aquel tiene este. Pero voy a llevar estos tres chiles. De color verde me falta allí. Uno. Dos. Tres dólares. Más el verde. Cuatro dólares. Me voy a llevar de esos también. Mire que chulo. Pero tomate para ensalada tengo. Solo para echarle las patitas. Voy a llevar este. Entonces pues. Me voy a comprar los chulos tomates que necesito. Pero esas patas están duras. Esas patas están duras. Y estoy haciendo un jugo de todos colores. Usted es todo prieto el animal. Pero está bueno. Estoy haciendo un jugo. Todo negro. El volado. Usted. Es que mire. Le eché hojas de. De lo que come el Popeye. Un apio. Ay. Lo que me lo hizo así. La blueberry. Unos capulincitos morados. Me lo hizo así. Pero dice el maestro. Que tengo que echarme un jugo. Usted es natural. Todos los días. Fíjense. No mucho me gustan. Pero. Ay. Ayer y ahora me lo he tragado. Yo lo guardo. Mi taca duro con la María José. Niña usted. Ajá. Mi taca duro con la María José. Porque. Cada vez lo tengo que hacer un poquillo diferente. Lo único que la semilla no le he echado. Me lo he echado anís. El maestro me lo he echado anís. Pero. ¿Cómo quiero anís? Mira. A María José. Como le encanta a usted. Uy. Mil. Muy chiquito este animal. Creo yo. Mil. Mi taca duro con la María José. Ahorita le voy a llevar este poquito a la María José. Y me quedo yo con este. Otra mitad. Dice el maestro. Que tengo que desayunar bien. Y luego. Después de dos horas. Tengo que tomarme un jugo verde. Ahora lo hice. De lo que come el Popeye. Apio. Blueberry. Un pedazo de banana. Y una manzana verde. Ajá. Por eso. Mira todo. Preto. Dijo el bolado. Pero adentro. Que usted peca. Yo le eché dos cucharas de miel a usted. Me dijo que no le echar azúcar. Porque no quieren nada en mi cuerpo de azúcar. Pero. Y después de esto. Me tengo que meter una botella de agua. Mínimo. Me dijo de esto. Tengo que tomarme cuatro botellitas. Y yo solo a dos llego. Niña usted. Pero al canal. Hay mucho que ver. Niña usted. No hombre. Niña usted. Ahorita voy a hacer la comida. Y va a venir el hombre mío. Así que. El color. Lo tiene pellito. Porque lo tiene pellito. Pero. Le eché un trocito así de banano. Mínimo. Un trocito de banano. Y una fresa. También me metí. Como me dijo verde. Yo le. No le calcule al verde este. Ajá. Siendo que algo. Algo pretón. Dijo. Pero rico. Mínimo. Mañana le voy a echar pepino. Él me recomendó dos. Pero yo solo uno. Yo solo uno lo voy a echar. Yo no aguanto mucho. Ajá. Que yo no soy buena para este pulado. Pero ahorita por necesidad mamayita. Por necesidad. Le voy a hacer. Grencha. No estoy tomando ni soda. Porque me dijo que no soda. Nada de. De refresco. Así que vienen embotellados. No. Solo naturales. Me dijo el maestro. Nada más dos semanas. Dos semanas. Pero me lo estoy tomando. Haciéndole grencha. Ay. Mirá de las patas ni a usted. Entonces pues mis chulitas. Yo no he terminado mi día. Pero. Si mi cocina. Mire las patitas como me quedaron mamayita. Aquí estoy chufando hueso. Ajá. Estas son patitas de puerco con yuca. Y con este curtido. Ya me voy a echar unos dos manguitos de eso. Ajá. Y lo que me han evitado. Mire la María José. Pero. No he terminado. Ahorita. Yo vuelvo esperando. Aljana estoy para servir. Y voy a comprar una bolsa de. De. De tierra. Para mi plantita. A ver que les conté en la mañana. Pero de todas maneras. No me puedo resistir a dejar el plato ya hecho. Ni a usted tengo que comerlo. Pero pecado. Ajá. Saluditos. Bendiciones. Hay que chupar los huesitos. Mira. Mire. Ustedes los van a chupar ahí en su casa. Nadie la va a ver. Mire. A mí nadie me mira. Ahora me los chupo aquí. Hasta los dedos me chupo. Que se chupe el dedo mami. Que se chupe el dedo y no me lo chupo porque lo tengo agarrado. Y ya.